Para la financiación de sus talleres y para hacer frente a la difícil situación que genera el COVID, Bio Escuela El Cántaro vende artículos artesanales hechos por los mismos alumnos. Desde el año pasado, con el tema de la pandemia también, estamos ofreciendo productos de cerámica que hacemos acá, que es producción de la escuela, también kit de jueguitos para niños, de sellos para cerámica, vasos de esperanza que le llamamos, también cuenquitos, que es una forma de ayudar también a la escuela con el financiamiento para los talleres.